Tendrás que llevarte su alma Tendrás que matar a Asgore ¿En serio? Lo siento Oye, espera ¿Qué me dicen? Papyrus Todium No llama a Tori Grasera, un montón ¿Comunicando? Nadie contesta ¿Qué más? ¿Cómo está Papyrus? Nadie responde Ok, subo Una larga espera De ascensor, por cierto Ok ¿Tanto era? Que bueno, un punto de guardado Ascensor del castillo ¿Y qué es esto otro? Está en uso No funciona Una ciudad Con apariencia medieval O algo así, ¿no? Y mucho silencio Todo es gris Nuevo hogar ¿Qué es esto? Esto se parece a... El camino está bloqueado por dos candados Hay una nota pegada Buenas Estoy en el jardín Si necesitas cualquier cosa Por favor no dudes en venir Esta es la casa de... Las llaves están en la cocina y el pasillo Se parece a la casa de... De la tipa esta, ¿no? ¿Toriel? Es una flor dorada Es una flor dorada Hay un medallón con forma de corazón Dentro de la caja ¿Lo tomas? No sé ¿Qué es esto? Hay una daga desgastada dentro de la caja ¿Lo tomas? ¿Qué es esto? Cuarto bajo renovaciones Hace mucho tiempo Un humano cayó en las ruinas Herido por su caída El humano pidió ayuda Tomas la llave Y la colocas en el llavero de tu teléfono Es una flor dorada Es un trofeo Campeones del concurso de hocicos del 98 Es una cómoda Dentro hay un disfraz de Santa Claus En el diario de Asgore Todo lo que dice la página actual es ¡Qué lindo día! La tinta aún está húmeda ¿Las cosas que están en esta habitación ¿Debería tomarlas? Hay un medallón con forma de corazón Dentro de la caja Has conseguido el medallón Con forma de corazón Espero que no esté haciendo nada malo Quiero saber qué cosas he tomado Información Armadura Defensa 15 Dice Mejores amigos para siempre ¿Qué más hay? Daga desgastada Ataque 15 Perfecto para cortar plantas Y enredaderas Objetos Toma el medallón corazón Y lo voy a usar Dale Asriel Asriel El hijo del rey Escuchó la llamada del humano Se llevó al humano con él Al castillo Asriel Es una flor dorada Es una réplica de la casa de Doriel Es un buen sillón para leer Pero no parece que lo use nadie Hay álbumes de fotos Libros de recortes Libros sobre cómo hacerte Con el tiempo Asriel Y el humano Se hicieron como hermanos El rey Y la reina Trataron al niño humano Como su propio hijo El subsuelo Estaba lleno de esperanza La nevera está llena de envases de caracoles sin abrir Es una nota Buenas Sí, sírvete con lo que te apetezca Tomas la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono Es una papelera Está llena de recetas arrugadas para tarta de caramelo Has abierto la cadena Entonces Un día El humano cayó muy enfermo El humano enfermo Tenía sólo un deseo Ver las flores de su aldea Pero no había nada Que pudiéramos hacer Al día siguiente Al día siguiente El humano murió Asriel Azotado por el dolor Absorbió el alma del humano Se transformó en un ser de increíble poder Con el alma humana Asriel cruzó la barrera Cargó el cuerpo del humano Hacia el ocaso De vuelta a la aldea de los humanos Vaya De vuelta a la aldea de los humanos Eso Asriel alcanzó el centro de la aldea Allí encontró una cama de flores doradas Llevó al humano hasta ella De repente Salsaron gritos Los aldeanos vieron a Asriel Con el cuerpo del humano Creyeron que él había matado al niño Los humanos Le atacaron con todo lo que tenían Fue alcanzado Con un golpe tras otro Asriel tenía el poder De destruirlos a todos Pero Asriel no contraatacó Sujetando al humano Asriel sonrió Y se alejó Herido Asriel se tambaleó a casa Entró al castillo Y se desplomó Su polvo se dispersó por el jardín El reino cayó en la desesperación El rey y la reina Habían perdido dos hijos en una noche Una vez más Los humanos Nos lo habían quitado todo El rey decidió Que era hora de acabar Con nuestro sufrimiento Todo humano que caiga aquí Debe morir Con suficientes almas Podremos romper la barrera Para siempre Nos falta mucho El rey Asgore nos dejará esperanza Nos dejará ir Nos salvará a todos La canción Tú también deberías sonreír ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? Vas a ser libre Un segundo Un segundo Y esto Ok Ok ¿Sabes? Por fin has llegado El final de tu viaje Significa puntos de exterminio Una manera de cuantificar el daño que has infringido a otros Cuando matas a alguien Tus PE aumentan Cuando tienes suficientes PE Tu nivel de amor aumenta Amor igualmente es un acrónimo Significa amenaza de mortandad Una manera de medir la capacidad de alguien Para hacer daño Cuanto más matas Más fácil resulta distanciarse Cuanto más te distancias Menos afectado te sientes Y es más sencillo para ti El hacer daño a otros Ahora Lo entiendes Es hora de comenzar tu juicio Mira en tu interior ¿De verdad has hecho lo correcto? Y Considerando lo que has hecho ¿Qué harás ahora? Tómate un momento para pensar en ello Mate a la pulilla Hada Esa cosa Lo siento Fue sin querer Me da penita Sinceramente No importa demasiado lo que hayas dicho Lo importante es que has sido sincero Lo que ocurra ahora Depende de ti ¿Sabes? Que se le da por aparecer detrás de los postes y pilares Sala del trono ¿Y esto? No sé qué hacer Voy a ver el trono primero Esas flores Dandidam Oh ¿Hay alguien ahí? Un momento Ya casi he acabado de regar estas flores Ya está Buenas ¿En qué puedo? Oh No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té Pero Ya sabes cómo son las cosas Ok Qué buen día hace ¿Eh? Los pájaros cantan Las flores brotan El tiempo perfecto para jugar a la pelota Sabes que Lo que debemos hacer ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo Pasa a la siguiente sala Es un trono El otro trono Cubierto por una sábana blanca Qué tenso Tan solo piensa que esto es como Una visita al dentista ¡Qué horror! ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy Vaya ¿Qué me queda? Algunas obras y estrellas Y la duda de qué había en ese otro pasillo Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra Si Si por algún casual tienes asuntos pendientes Por favor Haz lo que debas Voy a volver Ya veo Cualquier cosa que quieras hacer Es suficientemente importante Incluso algo tan pequeño Como leer un libro O dar un paseo Por favor Tómate tu tiempo Quiero ver qué había acá Qué es esto Es un ataúd Tiene un nombre grabado Rodo Está vacío No Ok Bonito No sé qué hacer No quiero matar a este tipo ¿Qué hago? Oh ¿Ya has vuelto? ¿Cómo te sientes? Vamos No sé No sé qué hacer ¿Se supone que lo mato? No sé Haz lo que debas Estoy confundido completamente ¿Sabes? Yo no quiero hacer más daño Por Dios Oh por Dios No sé No sé No sé si estaré Haciendo lo correcto No tengo idea Loco Pero no estoy cómodo Parece que todo indicase Que debería seguir ¿No? No sé Ya me estoy devolviendo mucho Y todo eso Ok Ok Creo que voy a darle continuar esta vez Tal vez se pueda conversar y no sé ¿Ya has vuelto? ¿Cómo te sientes? Adelante, ya veo, entonces ya está ¿Listo? Una extraña luz llena la sala El crepúsculo brilla por la barrera Parece que tu viaje por fin ha terminado Estás lleno de determinación Humano, fue un placer conocerte Adiós Ok Tiene burbujitas Solo voy a hablar No había nada que decir Ay, vaya Me va a hacer mierda rápidamente parece Escribámoslo Mucho ataque, mucha defensa Ok Seguiré intentando No había nada que decir Es como pelear con Todiel, ¿no? Bueno, ¿y aquí muero? No sé qué hacer aquí Nuestro destino depende de ti Nuestro destino depende de ti Nuestro destino depende de ti Luego mantén tu determinación Ehhh Se lo puedo hablar Me dices a Asgore que ya te ha matado una vez Me la siente tristemente Pero no había nada que decir Voy a tirar el palo a Asgore Aquí ya valí No, no sé qué hacer acá Tengo que matarlo, sobrevivir también Insistiré Hablaremos Le digo a Asgore que ya me ha matado dos veces Él la siente tristemente Hablemos otra vez Sí, me han matado tres Pero ya no sé Cuál es el punto de esto ¿Seguir muriendo? Y volveré a hablar Me la ha matado cuatro veces Me la siente tristemente ¿Y cuánto termina esto? Me ha matado 38 veces Asgore, me la siente tristemente Creo que ya Entiendo que parece que tengo que luchar Porque no hay caso Esto De conversar que no sirva Y no tengo opciones No me deja dar repiedad Ok Intentaré luchar Creo que está lejarito Mira loco Se nota que ni peleé En este juego Objeto Intentaré luchar otra vez Mira, no hago nada de daño Pues pensé recognizes Tanto se ve ¿to más? Cómo Cómo fuerte Loco Pece ¿ podó bit Loco Loco Y ¡Malísima! Jajaja, nunca lo voy a matar jamás Vaya, vaya, vaya Me queda solo el Stryfait Carajo Tres Asgard que ya te he matado 5 veces Me la siente dolorosamente Jajaja, mierda No, ya me fui a la mierda otra vez Mi último intento de golpe, dale Nah, nunca voy a matarlo jamás Tendré que equiparme con algo tal vez Tendré que equiparme con algo tal vez Jajaja, ya nunca he luchado Objetos Usaré esta también No, ya no Pero Tengo dudas Debería hacer más cosas Eh Sacando la flecha Listo Voy a volver Porque quiero revisar Si Puedo obtener mejores provisiones Y si había algo que hacer en Alguna parte Voy a revisar para atrás Voy a revisar Cuando se le despeda Especable No, niña No, niña Especable No, niña No, niña Te había ¡Venga! Tengo No No ¿Qué pasaba contigo? Oye, oye, ¿recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? Sí ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? ¿Qué? Siempre recordaré que lo recordaste ¿Qué? Ni siquiera me dejó decirle cuál era Por favor, selecciona una ubicación Era algo de Flamesman, ¿no? Ok, sigamos Aquí ya era Nada aquí en el laboratorio No hay respuesta No hay respuesta ¿Por qué está cerrado? Eh, me ha quitado igual Tenía mucha sed, sí La que sea Se quedó acá Le he preguntado a Ondai Si podíamos pasar el rato Pero me ha dicho algo raro Sí, es lo mismo Voy por sobras Bueno, me di una vuelta larga Para recuperar inventario Así que vamos Con esto Estoy listo No, no, no ¡Suscríbete! No, esta parte del equipo están incontrolando esta cosa, mira como se mueven esas cosas, la mierda, la mierda Está quieto Sale un puntero Eso No, no estuvo tan mal No respiro Carajo, 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 carajo No sabía nada, ¿no? Con poco de suerte Marajo, carajo, carajo ¿Puedo hacer una mano? Ah, carajo, siempre me pego a los PSC, su mierda. Creo que se quedaba haciendo bien. Es peor de todos. Puedo mantenerlo, atacando, lo voy a intentar. Me salve. Ah, que emocionante. Bien, bien, bien. Ah, esta parte me gusta ser. Bien, bueno, bueno. ¿Cómo vio esta parte? ¿Cómo vio esta parte, loco? Uh. Mejor no como algo, eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo vio esta parte? ¿Cómo vio esta parte? No, no, no. No, no, no. Lo que pasa. Se vuelve el ojo, mira No, me salve de milagro, me quedan sobras No, y esto si que te odio, y mira como te odio, uuuh, golpecase Esto no dice nada, no confundirlo Ay, déjame como te odio No, pero mira que velocidad, esto se volvió loco, mierda Que carajo, mira Me quieren matar ya Vamos, déjame un poco de tiempo para hacer algo y recuperar Mira como se cruza, no es Si me ayude pagando despacio Ay, 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 ay Se quiere intentarlo salvaje Que lleno de salud, mierda, loco, esto está loco Mira esto, está re loco, no, mira, 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 mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Uuh No, carajo, mira esto, por la mierda, loco No, 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 no ¡Oh! ¡Lo gané! Así que así es como es. Recuerdo el día en que mi hijo murió. Todo el suelo perdió totalmente la esperanza. Una vez más, los humanos nos habían arrebatado el futuro. En un ataque de ira, declaré la guerra. Dije que destruiría a cualquier humano que viniera aquí. Usaría sus almas para conseguir los poderes de un dios. Y nos liberaría de esta terrible prisión. Entonces destruiría a la humanidad. Y dejaría a los monstruos gobernar la superficie en paz. Pronto, las esperanzas de la gente volvieron. Mi esposa, sin embargo, se disgustó con mis acciones. Se fue de este lugar para nunca volver a ser vista. Vaya. En realidad, no busco el poder. No quiero hacer daño a nadie. Solo quería que todos tuvieran esperanza. Pero no puedo soportarlo más. Solo quiero ver a mi esposa. Solo quiero ver a mi hijo. Por favor, joven. Esta guerra ha durado demasiado. Tú tienes el poder. Toma mi alma y abandona este mundo maldito. Oh, shit. No, yo te perdono. Después de todo lo que he hecho para hacerte daño. ¿Preferirías quedarte aquí abajo y sufrir? ¿Que vivir felizmente en la superficie? Humano. Te prometo que durante todo el tiempo que permanezcas aquí, mi esposa y yo cuidaremos de ti lo mejor que podamos. Podremos sentarnos en la sala de estar, contándonos historias, comiendo tarta de caramelo. Podríamos ser como una familia. ¿Qué es esto? Oh, shit. ¿Lo mataron? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se murió? Esta cosa. Idiota. No has aprendido nada. En este mundo... ¿Es matar o morir? ¿En serio? ¿Y esta cosa mató al rey? ¿Qué horror? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? Se me crashe el juego. Mentira. Me quiere matar. ¿Y así no se cruza el avión? ¿A llover? ¿Qué carajo hizo este maldito juego. Oye, tenía todo logrado. ¿Y el juego me sacó? ¿Flawy? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? 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 ¡Mierda! ¿Qué? ¿Me cerró el juego, Flavie? ¿En serio? ¿Qué tiene poderes sobrenaturales? Una partida guardada. Salvar. Archivo iluminado. ¿Qué es esto? Buenas. Soy yo, Flavie. Flavie la flor. Te estoy enormemente agradecido. Vaya numerito has montado con ese registro. ¿Qué es esto, loco? Sin ti, nunca habría podido derrotarle. Pero ahora, con tu ayuda... Está muerto. Y yo tengo las almas humanas. Ah, mierda. Vaya. He estado vacío por tanto tiempo. Se siente genial tener de nuevo un alma dentro de mí. Mmm, puedo sentirlas moverse. Ah, o te sientes rechazado, ¿verdad? Bien, es perfecto. Bien, es perfecto. Porque después de todo, solo tengo seis almas. Y aún necesito una más. Antes de volverme un dios. Entonces, con mis nuevos poderes, monstruos, humanos, todos, les enseñaré el verdadero significado de este mundo. Oh, y olvídate de escapar a tu archivo salvado. Lo borré para siempre. Pero no te preocupes. Tu viejo amigo Flowey ha preparado un reemplazo para ti. Salvaré sobre tu propia muerte. Que tiene poderes sobre mí este. Para que puedas verme cortarte en pedacitos. Una vez, y otra, y otra. ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Sí, 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 sí. Pues, sí que eres idiota. Vaya, vaya. Yo pensé que ya era hecho lo último, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué psicodélico? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Pero esto es una locura? ¿Qué está acosando esta cosa? ¿En serio? ¿Se le hucha contra esto? ¿Es broma? Esto no es más que una pesadilla. Y nunca vas a despertar. Me quieren volver loco, mira. Otra vez me cerró el juego. ¿Qué mierda, loco? ¿Qué está pasando? Nunca había visto algo tan loco. Qué simpático, ¿eh? Otra vez te abra, Undertale. No me lo esperaba. De verdad, jamás me lo hubiera esperado algo tan loco. ¿De verdad pensabas que estarías satisfecho? ¿Matándote solo una vez? ¿Pero tengo que enfrentarme en realidad contra esto? What the fuck, loco. Esta cosa está demasiado crazy. ¿Cómo voy a matarla? ¿Cómo voy a matarla? ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira como tema esta cosa. No hay posibilidad de luchar, loco. Mira como me ataca esta cosa. ¿Pero es broma? Mira. Esto está loco. No puedo luchar contra esto. Me lo va a cerrar de nuevo, ¿eh? ¿En serio hay que luchar contra esto? ¿En serio? Esto sí que está loco. Y otra vez me cerró el juego. No puedo. Patético. Ahora sí que vas a morir. Pero no cambia, deja de ser. Siempre es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Si esta cosa tira, 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 tira. ¿En qué minuto voy a salvarme? Mira como me ataca, montón de mierdas. No, no, no puedo contra esto. ¿Qué me lo puedo? ¿Pero qué puedo hacer para poder pelearlo? Mira. ¿Cómo lucho contra esto, Lino? Es una broma. ¿En serio? No puedo. Me lo vuelve a cerrar. Oye, pero... What the fuck, loco. ¿Cuándo termina esto? No tengo idea que va a pasar si te derroto. Pero esto es una broma. ¿De verdad se puede derrotar? ¿En serio? Tengo que verlo a reírse cuantas veces más. No sé cuál es el punto de aquí. Esto es un trolleo, loco. Ok, se cerró Undertale otra vez. No, no entiendo. Esto es todo lo que queda. ¿En serio? Esto no termina, eh. Y ya se me hace tarde. Debería ir a acostarme. Maldita sea. Bueno, dejar esto aquí. Si no sigue. Pero esto es irreducible. Esto es ridículo, en serio. Esto es ridículo. Ridículo. Tan desesperado estás. Jijiji me dice. ¿Pero aquí no aparece? Oye, aparece aquí. Ahí está. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Mil? Hola, eh. Si quiere, tengo lugar de escape por aquí. ¿Qué mierda la boca? ¿Qué mierda puedo hacer? ¿Qué mierda loco está ahí? Ah, si todo es malo. Todo hace mal. Todo mata. Todo loco. No sé. No sé. ¿Qué mierda qué hago, tío? ¿Qué pasa de mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda loco? Esto es un troleo de mierda loco. Otra vez Undertale. Me estás dejando matarte. ¿A propósito? Enfermo. Ja, 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 ja. Ok. Voy a salir. ¿Qué mierda loco? Se los pesa al lado ahí. ¿Qué mierda? Esto me recuerda mucho a Siria. Pero mira el daño que le da, que loco. Creo que hasta lo más lejos que he llegado. Alerta, es que... Alerta de qué? No, ay, 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 ay. ¿Cuál es el propósito de esta mierda, loco? Sinceramente, pelear contra ti es bastante divertido. Bueno, diviertas. Así que incluso si eres un enfermo, lo aceptaré. O sea, a mí ya no me divierte esto. ¿En serio tengo que ganarle? Yo creo que es como una broma. No. 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 a ver para que que es esta loco no pero que carajo actuar pides ayuda que es esto? que se parece al dios de saiyax loco no pero que mierda que esta pasando aqui? ah que loco que cierto drogado otra alerta que pasa ahora? no se nada loco yo no se que hacer aqui con mi vida ayuda ayuda otra vez no la alcance a recuperar mas si me lo he salvado me lo he salvado me lo he cargado me lo he salvado me lo he cargado otra alerta tengo que subir? paso solo me lo he salvado que hago aqui? oh loco soy malisimo pide ayuda vaya vaya son las armas que me ayudan son las armas que me ayudan? acaso? claro de las 6 armas esas vaya 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 están bien felidas no te puedo creerme y me mataran y me mataran no se no se que significa esto todo de nuevo? ya estaba progresando uy vaya a lo mejor te estas preguntando si me estoy cansando de ganar si quieres ver mi respuesta? si no 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 ah bueno al menos ya estamos por aqui locura otra alerta encierro, perdición, asesino copa, pércola, el gas, ruina, odio, terror acerro, asesino muerte, rojo, mierda, actuar tiro ayuda, help vida éxito, felicidad, crear alguien me está guardando en alguna parte otra arma está manifestándose soy malísimo para este habrá alguien que lo pase sin hacerse daño ayúdame, ayúdame esto se va al control ojitos la cosa sigue loca mosca está la locura que sale bueno tal vez aparezca otra vez aquí como que no me está matando del todo que simpático como me cierra el juego y lo abro otra vez no tienes nada mejor que hacer sí, debería dormir tal vez ah no sé si voy a pasar de forma que quiero beber más quiero tratar de ver que cuidado, si me sale tu alma por favor, alerta y lo que sea hola, mira eso, alerta amarilla creo que es la última, ¿no? son seis almas ¿qué? ¿qué es el alma de Ron Black o algo así? no sé qué significa todo esto ayuda tira florcitas ahora y ahí están las seis almas y ahí están las seis almas no va a llevarlo fe, 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 fe la defensa de Flawi ha bajado a cero la defensa de Flawi ha bajado a cero no puedo perdonar he estado perdonando a todos y ahí está hay un pato que ya está les está recodido y ahí está tiene otro pat chiquita algo y ahí está gracias gracias Vamos a seguir Flowey, ¿por qué no se calma de ser malo acá? Voy a luchar Sí que tiene fuerza, clavuré Bueno, otra vez me mató y me cerró el juego Creo que voy a tener que luchar contra él, no sé si se puede perdonar o algo Está re loco y es malvado, eh Bueno Tengo una duda No tengo nada mejor que hacer mi pregunta, pero no carga Carga mierda Eso ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Esto no puede estar pasando, dice. ¡Tú! ¡Tú! ¿Y qué? ¿Eres... idiota? ¡Oh, me mató! ¡Uy, qué maldad! ¡Ay, qué paro que te corta matando! Sí, sí, sí. ¿En verdad creías que podrías vencerme a mí? ¡Yo soy el dios de este mundo! ¡Ya! ¡Es el dios de este mundo, dice! Y tú... eres irremediable. Y estás solo. ¡Caramba! ¡Así es! Tus inútiles amigos no pueden salvarte ahora. Pide ayuda, a ver si te atreves. Grita la puridad. ¡Mami! ¡Papi! ¡Que alguien me ayude! Veamos de qué te sirve. Pide ayuda. Pero no vino nadie. Vaya, qué lástima. Nadie más... Va a llegar a verte morir. ¿Qué? ¿Cómo vas? Bueno, solo tengo que... Carga fallida. ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? ¡No, no, 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 no! Podéis hacer eso. Se supone que deben obedecerme. ¡Basta! 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 ¡Ya! ¡Basta! Ok. Ah, pobre diablo. Debes estar muy triste. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees que he aprendido algo de todo esto? No. Perdonarme no cambiará nada. Matarme es la única manera de acabar con esto. Si me dejas vivir... Volveré. Te mataré. Mataré a todo el mundo. No, no puedes. Mataré a todos a los que amas. No puedes. Ya, cálmate. Eres una flor. Jeje. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? No lo entiendo. ¡No lo entiendo! Es que no lo entiendo. Flowey ha huido. Ok. Y ahora, ¿qué pasa? Undertale. No sé. Por Toby Fox. Diceño de logotipos. Artistas cinemáticos. Diceño de logotipos. Anomagura. ¿Qué, qué, qué? ¿Terminó? Diceño de monstruos imitables. ¿Qué? Photoshop Flowey. ¿Rain Ring? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Bueno, dejaré un mensaje Así que ya ha pasado un tiempo La reina ha vuelto Y ahora está gobernando el subsuelo Ha instaurado una nueva ley Todos los humanos que caigan no serán tratados como enemigos Sino como amigos Seguramente sea lo mejor de todos modos Las almas humanas que el rey había reunido Parecen haber desaparecido Así que ese plan no va a pasar pronto Pero aunque la gente esté desolada por el rey Y las cosas pintan mal para nuestra libertad La reina hace todo lo posible para que no perdamos la esperanza Así que, oye Si aquí abajo no nos estamos rindiendo No te rindas donde quiera que estés ¿Vale? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará? Pero saldremos de aquí Sans, ¿con quién estás hablando? Oh, con nadie ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar yo también? Toma, sírvete Espera un segundo Reconozco este número Oye, humano ¿Cómo te va? Yo estoy bien Bueno, aparte de una cosa La reina ha disuelto la guardia real Ya que no tenemos que luchar contra los humanos Wow No tengo ni idea que hacer con mi vida Pero no pasa nada Porque sigo trabajando duro Incluso si es En nada en absoluto Así que no te sientas mal Papirus está bien Andain es quien lo tiene mal Se ha quedado sin trabajo Luego se quedó sin casa Fue triste Pero estamos cuidando de ella Ahora vive en nuestro sofá Es como si cada noche montásemos una fiesta Una fiesta de la que no hay escapatoria Oh También le hemos dado un trabajo Sans la ha contratado para su puesto de perritos Ella odia trabajar allí Pero hace unos perritos calientes formidables Oh, sí Y aún te echa la culpa Por la desaparición de Asgore Habla mucho conmigo Sobrevengarnos de ti Tiene un plan ridículo Para cruzar la barrera y darte una paliza Sinceramente creo que es imposible Pero me gustaría confiar en que no lo es Porque quiero ir con ella Y así podré volver a verte Incluso aunque tengamos que luchar Bueno Mantén los dedos cruzados Y mantén el contacto Hará nuestros planes más fáciles Adiós Click Oye Desde que me derrotaste He estado pensando ¿Matar es realmente necesario? ¿La verdad? Ya no lo sé Quiero pedirte algo Ponte a prueba Demuéstrame que eres lo bastante fuerte Como para sobrevivir Llega hasta aquí desde el principio Sin matar a nadie Y yo no mataré al rey Entonces tengas tu supuesto final feliz Dime ¿Qué elegirías? ¿Te pondrás a prueba? ¿O llegaré a verte sufrir? En cualquier caso Estoy interesado Jijiji Mira tú Flowey me está dando una oportunidad Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ahí tuve mi experiencia Así que Será mejor que Veamos qué pasa después Pues